Miren la bolude que dice, me puse a ahorrar pesos, puse 11.000 pesos acá dentro de este billón y ahora los quiero convertir en dólares. Esto es peor que las regulaciones del Banco Central y todos los putos cepos que están poniendo. Pero tengo una manera de hacerlo. Dos maneras. Se las cuento después. ¿Qué voy a hacer? Voy a convertir esta plata con magia en 100 dólares. Si, aunque ustedes no lo crean, también hago magia con el dinero. 100 dólares ahora. No lo sé, Rick. Parece falso. Convertí los pesos en dólares dentro de una botella y vos me decís Ramiro, pero yo no puedo hacer eso. No tengo la magia. No fui a la escuela de Harry Potter como vos. ¿Cómo puedo hacer para hacerme de dólares si quiero seguir comprando los 200 dólares? Porque ya sabemos que por las normativas ya no podemos comprar DolarMep. Y vos decís, pero yo quiero comprar esos 200 dólares y aparte quiero seguir accediendo a algún activo que me dé la posibilidad. Y hoy acá, para ustedes, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales que a vos te ocurra, voy a contar el secreto. ¿Saben cuál es? Fácil. Comprás un CDR y vos me vas a decir, pero bueno, pero los CDRs, que son empresas de Estados Unidos que cotizan en Argentina, se mueven mucho de precio, a pesar de que siguen al tipo de cambio, porque hay mucha volatilidad. Bueno, entonces ahí lo que les traigo es el activo que menos volatilidad tiene, que menos movimientos tiene. ¿Cuál es, en este contexto de cuarentena en la Argentina, el que nos accede a poder seguir teniendo dólares encapsulados? Walmart. Ese es el CDR. Es la empresa que menos cambió de precio en toda la cuarentena. La que más estabilidad tuvo, por cuestiones obvias, son los que venden comida. Como sabemos, la cuarentena no es absoluta y los supermercados siguen vendiendo comida y la gente está consumiendo. Hoy esa empresa se vio consolidada. Entonces, la variación de precio no fue tal. Podemos comprar CDRs de Walmart y acceder a este tipo de cambio, que es el DolarMep. En este caso sería el contado con liqui. Otros vendrán y dirán, pero ¿pueden hacer algo con los CDRs, con las regulaciones? En este país todo puede pasar, pero es muy difícil que actúen sobre los CDRs. ¿Por qué? Porque son acciones que trajeron de Estados Unidos a Argentina. Entonces, de última vos la mandás para Estados Unidos y listo. No hay mucho maneje ahí. No pueden tocar el tipo de cambio de los CDRs. El tipo de cambio de los CDRs es un tipo de cambio libre, que ya está hecho por el contado con liqui llamado. Es la diferencia entre un precio de la acción de acá con el precio de la acción de allá, dividido en la cantidad de acciones que tiene el CDR. Es una cuestión muy técnica. No necesitan saberlo. Lo que sí tienen que saber es que con Walmart ustedes pueden seguir teniendo dólares. Aparte, lo interesante es que se meten en el mercado de capitales, porque tienen una empresa totalmente consolidada. Una empresa que, a pesar de las crisis, a pesar de las guerras y de los quilombos que se arman el mundo como esto del virus, sigue liderando el sector. Walmart es una gran empresa. También podemos ver Coca-Cola y McDonald's, pero Coca-Cola y McDonald's sí tuvieron un golpe con esta cuarentena, porque tuvieron que cerrar locales. Y McDonald's y Coca-Cola son socios estratégicos muy importantes. En cambio, Walmart demostró que para la cuarentena es la más preparada. Lo único que te pido es que, por favor, no le cuentes a nadie esto. No habíamos más gente. Que solamente lo sepamos los que miramos estos videos, los que somos parte de esta comunidad. Empecemos a hacer una cosa más sectaria. Somos nosotros nada más los que accedemos a Walmart y tratamos de zafar de todo este maldito país que nos hace vivir de esos pesos enjaulados en esos malditos botellones de agua que andamos comprando. Suscríbanse al canal, que vamos a seguir tirando recomendaciones para no perder el valor de la moneda. Entendemos que son sus ahorros. Entendemos lo importante que es escaparse del peso. Entendemos que, aparte, quieren hacer trabajar esos dólares porque lo aprendimos en el canal. Tener dólares no es suficiente. Por eso esta es una buena alternativa para que empiecen a invertir en la bolsa con una empresa consolidada. Walmart. Próximos videos, les cuento lo que viene. No, mejor no les cuento nada. Suscríbanse, así los ven. Pues si les digo lo que viene, capaz no se tiendan tanto y no se suscriben y me terminan cagando. Síganme en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, Spotify. Compran mi libro. Invert Channel Bull Market Brokers. Bonus track. ¿Qué mierda hago con este billete? ¿Cómo mierda lo saco? A ver si puedo ir. ¡Ah, la puta madre! ¡Dólares! ¡I love you, dólares! ¡I need dólares! ¡No, eres! ¡No, eres!